Una pregunta gente Para reunirse con empresarios mexicanos Tiene que hacer un viaje a Washington Es un honor de estar con Obrador Es un honor No es un honor Lo que eres honesto, valiente Aquí es mi presidente Honeste, valiente Aquí está solo No está solo No está solo Honeste, valiente Hacia mi presidente Igual que es Nosotros también lo queremos Vamos, valiente Hacia mi presidente Ah, asotó la res No tuviéramos tanta suerte Pues sí, digo yo Para escuchar mariachis Un puñado de solovinos alabándolo Y reunirse con empresarios mexicanos ¿Era necesario ir a Washington? Sí obvio que a Biden le importaba Muy poco la visita de Andrés Manuel Y a los mexicanos solo nos costó dinero De nuestros impuestos el viajecito Creo que sería bueno Enseñarle a Tartufo A mejorar su lenguaje corporal Porque es patético Se le ve contrahecho Y despatarrado Y sea como fuere Representa a México Que eso es una burrada costosísima Si ya lo conocen ¿Para qué lo llevan? Solo hacer el ridículo Como siempre Y Andrés Manuel Dice que no importan las formas Claro que importan Vean nomás la fachada de Tartufo Aguevonado Chiquito Insignificante Este Me sentí yo cómodo Y pues Abrí un poco las piernas Y las doblé Esto siempre es tan ocurriente Hermano Lelo Hasta me dan ña ña Lo que quisiéramos Que abriera Es el cerebro Desabroche el El saco No pues Miren la panza Se soltó hablando Pensando que estaba en la mañanera Se aventó Cuarenta minutos De basura Bla 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 Y Joe Biden Que también anda al cuarto Para las doce Nomás bostezaba Y al final de cuentas Y en resumen Le dijo A mí Háblame con respeto Cabrón Y no es broma Así lo dijo Joe Biden Vámonos hablando Con respeto Biden está viejito Pero no menso Una reunión Fría Aburrida Desangelada Y como no Cuando Andrés Manuel Allí adentro Que de hecho Cuando llegó Andrés Manuel A la Casa Blanca Joe Biden No nos recibió En la puerta Como suele hacerse En estas visitas de estado En un momento Andrés Manuel Se quedó sentado solo Joe Biden salió De la oficina oval Camina una gira Por Jerusalén Verídico En pocas palabras Trump lo apapachó Y Biden Lo despachó What a stupid son of a bitch What a stupid son of a bitch